Leonel Messi se ha llevado su séptimo balón de oro de su carrera, siendo el único futbolista en alcanzar este logro en toda la historia. El galardón que entrega la revista France Football cada año sin duda nos deja grandes polémicas todas las ediciones y esta por supuesto no ha sido la excepción. Aficionados, jugadores, exjugadores, periodistas aseguran que el balón de oro debió ser para Lewandowski, mientras que otros defienden el premio dado al argentino, por ello te traemos las razones por las que Leo Messi ha sido galardonado con su séptimo balón de oro. La temporada pasada Messi tuvo un año espectacular a nivel individual, en su último año con el Barcelona fue Pichichi con 30 goles y máximo asistidor de la liga española. Messi ocupó el segundo lugar para la bota de oro solo por debajo de Robert Lewandowski quien fue el ganador. A lo largo de la pasada temporada Messi con su club logró 38 goles y 14 asistencias en 47 partidos disputados, siendo determinante completamente para su ex equipo. Lo que favoreció sin duda Messi fue que las votaciones para el balón de oro se cerraron en el mes de octubre, por ello su bajo rendimiento en su llegada a Francia no ha influido demasiado en las votaciones. En cuanto a títulos, alzó la Copa del Rey con el Barcelona y con la selección argentina alcanzó la Copa América. En este mismo certamen fue el máximo goleador y fue elegido como el mejor jugador del certamen. En resumen Messi fue campeón de la Copa del Rey con el Barcelona, campeón de la Copa América con la Argentina, individualmente máximo goleador y máximo asistidor de la liga española, máximo goleador y elegido como el mejor jugador de la Copa América con la Argentina. Fusboleros, estos han sido los registros de Leo Messi por los que ha sido elegido como el balón de oro de la temporada. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿qué te parecen los números del argentino? ¿Consideran que es justo darle el balón de oro a Leo Messi esta temporada? Házmelo saber aquí en los comentarios, los estamos leyendo atentamente.